¡Vámonos! ¡Arriba, Nazarena! ¡Mueva, mueva, mueva, mueva! ¡Vámonos! ¡Esa! La gente me señala, me apunta con el dedo Susurra a mis espaldas y a mí me importa un bledo ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? ¡Qué bueno! No soy de nadie, no tengo dueño ¡Esa! ¡Vámonos! Mi destino es el que yo Decido el que yo El rico para mí ¡Vámonos! ¡Esa! ¡A quién le importa lo que yo haga! ¡A quién le importa lo que yo diga! Yo soy así, así se iré Nunca cambiaré ¡Esa! ¡A quién le importa lo que yo haga! ¡Qué bueno! ¡A quién le importa lo que yo diga! Yo soy así, así se iré Nunca cambiaré ¡A quién le importa lo que yo diga! ¡Esa! 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 ¡Excelente! ¡Esa! 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 ¡A quién le importa lo que yo dirijo!